El hermano Abimael Cepeda te Un hombre levantaré Me deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Tu nombre levantaré Me deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Dejas el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar De la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Me deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés Te agradezco que en mi vida estés A morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré A morir Glorias al nombre del Señor Dios les bendiga a los amigos y hermanos de las redes sociales Una vez más les saluda a su hermano y amigo El hermano Abimael Cepeda De aquí cabina de radio Estamos compartiendo lo que es la transmisión Queremos saludar a todos los hermanos que están ahí compartiendo la transmisión A los que se están añadiendo también la hermana Eva Sánchez, el hermano Ramón Cepeda Hombre levantaré, me deleito en adorarte Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvar Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte Gloria es el nombre del Señor, Dios le bendiga, Dios le bendiga nuevamente A todos los amigos, a todos los hermanos que están en la transmisión en vivo Vamos a hablar un poco de la palabra del Señor, así que yo le invito A que si usted está en su casa, Gloria es el nombre del Señor Y quiere usted ir y buscar la Biblia para leerla justamente conmigo Puede hacerlo, vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19 Saludamos al hermano Ramón Cepeda A la iglesia Montioré con el pastor Joel Calamaco De la iglesia Montioré Ministry Allá en la ciudad de Luisborg, Norte Carolina Acaba de salir de platicar la hermana Norbelipadía Y ahora está el hermano Ramón Cepeda en el programa Pregunando el Evangelio Vamos a hablar, a meditar un poco de la poderosa palabra del Señor Y sin más preángulo, ahí vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19 Gloria sea al Señor y le pido a usted que me ayude ahí con un amén, con un gloria a Dios Si usted está certificando de lo que se está hablando, predicando Es así como lo estamos predicando, gloria a Dios, aleluya Recuerde que en todo momento es bueno que el hombre y la mujer alabe la presencia del Señor Ahora los saludamos al hermano Figueroa Que está ahí, hermana Johanna Rivera De la ciudad de Asheville, Norte Carolina Una de las programadoras de esta radio Con el pastor Selvin Rivera De la ciudad de Asheville Ahí en el ministerio Encendiendo lámparas apagadas Allá en la ciudad de Asheville, Norte Carolina Y bueno, y sin más preángulo Leemos la palabra de Dios Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y la palabra dice de la siguiente manera Capítulo 19 de Primera de Reyes Verso, gloria sea al nombre del Señor 3 Viendo pues el peligro Se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a Bersabá Que está en él, en Judá De Gedó Ahí a su criado Y él se fue por el desierto un día De camino y vino y se sentó debajo de un enebro Y deseando morirse dijo Basta ya, oh Jehová Quítame la vida Pues no soy mejor que mis padres Y echándose debajo del enebro Se quedó dormido Y aquí luego el ángel Le tocó y le dijo Levántate y come Padre Dios mío de la gloria Le doy gracias por su palabra Espíritu Santo En esta hora me dispongo a predicar Su palabra Espíritu amado Le pido que sea usted Padre amado Usando mis labios Señor Que toda palabra Padre Santo Que salga de mi boca Sea para bendición Padre amado De las vidas que están A través de las redes sociales Señor Jesucristo Que sea de bendición Padre Santo Y también mi Dios de gloria Que podamos vivir tu palabra Que podamos retenerla Padre Santo Y ser partícipe de ella Cuando estemos allá En el mundo Caminando Vídeo de gloria En el nombre de Jesús Señor Amén Y amén Gloria sea el nombre del Señor En esta hora Amados hermanos y amigos Que están ahí En la transmisión En vivo Vamos a estar Platicando Bajo el tema Gloria a Cristo Aleluya En el problema Dios tiene el control Y estamos Platicando Ahí en el libro De primera de reyes Capítulo 19 Verso 3 Y quiero hablarte Un poco Gloria a Dios Aleluya De la historia De este hombre Para mí En lo personal A mí me encanta Gloria a Cristo El nombre Elías Gloria a Dios Para mí es un hombre Muy hermoso Pero también es el personaje Que a mí más me gusta De la Biblia Porque este hombre Gloria a Dios Hace unas cosas Gloria a Cristo Unos retos Que a mí me impactan Gloria a Dios Y a mí me gusta Este hombre Lo que este hombre Hizo Según el relato De la Biblia Y yo quiero hablarle Un poco Antes de entrar En la predicación Vamos a hablarte De este hombre ¿Quién es este hombre? ¿En qué tiempo Este hombre Se levantó Como profeta? Gloria a Dios La palabra de Dios Dice Que en ese tiempo Cuando Elías Se levantó Como profeta Estaba por rey El rey acá Gloria a Cristo Aleluya Este profeta Gloria a Dios Alabanza al que vive Un dolor de cabeza Para este rey Gloria a Cristo Porque este profeta Gloria a Dios El profeta Elías Se levantó De entre todos Los profetas Gloria a Cristo Con gran poder Y gloria Usado por el Señor Jesucristo Para darle palabra Al rey acá Gloria a Cristo Sabemos que el Señor Es el que quita Y el que pone rey Es gloria a Dios Aleluya Y él estipuló A este rey Gloria a Dios En aquel tiempo Gloria a Cristo Pero algo pasó Con este rey Y este rey Se torció Gloria a Dios Aleluya Más abajo En primera de reyes Para abajo Y también lo dice Segunda de reyes Gloria a Dios Aleluya Este rey Gloria a Cristo Aleluya Hizo muchas cosas Malas delante de Dios Alevanzas al que vive Y este rey Una de las cosas Que hizo Fue que se casó Con una persona Con una mujer Gloria a Cristo Aleluya Que no debió Que no debió casarse Gloria a Cristo También este rey Metió falsos dioses A la tierra De Israel Y entre otras cosas Pero yo quiero hablarte Del personaje de Elías ¿Quién fue Elías? ¿Cómo este hombre Se levantó? Gloria a Cristo ¿Cómo este hombre? Gloria a Cristo Resaltó entre todos Los profetas Gloria a Dios Pero quiero hablarte De un problema De que este hombre Se vio al orillado Gloria a Cristo Después de ser tan usado Por el Señor Jesucristo Y este hombre Elías Se levanta Gloria a Dios Aleluya Sabemos que Elías Habla al Señor A Elías Y le dice Ve y preséntate Al Rey Acab Y dile que no va a llover Gloria a Dios Noticia que le llevó Acab Y no fue de agrado Sabemos que este reinado Perdió Vacas, huellas, caballos Y muchas cosas Por la sequía Que vino A este país Gloria a Cristo A este pueblo Pero el Señor Le dice a Elías Vete a la cueva Yo mandaré Gloria a Cristo Que los cuervos Te lleven de comer Y tomarás del arroyo Gloria a Cristo Pero pasado un tiempo El proceso Gloria a Cristo El arroyo Dice la palabra de Dios Que se seca Gloria a Cristo Aleluya Vamos a meditar esto Cuando nosotros estamos Gloria a Dios En el primer amor El arroyo Del Espíritu de Dios Está Gloria a Cristo Aleluya Fluyente en nosotros Pero llega un cierto tiempo Donde el cristiano Se detiene Alabanzas al que vive Y tiene que frenar Un momento Y el arroyo Va bajando Gloria a Cristo Llegó el momento En que el arroyo Donde estaba en la cueva Aquel hombre Elías Se secó Aleluya Alabanzas al cordero Pero Jehová Habla a Elías Y le dice Vete más adentro A la ciudad Allá encontrarás Una mujer Que te va a dar Que te va a dar De comer De beber Gloria a Cristo Y Elías Se levanta Obediente Y va Y ya sabemos Que este hombre Llega y se presenta Donde una mujer Estaba recogiendo Dos leños Dice la palabra De Dios Para hacerle a Cristo Una tortilla Una cosita Y después echarse A morir Juntamente con su hijo Y el profeta Habla a esta mujer Le dice Hazme a mí primero Y no faltará Ni el aceite Ni la harina Y así como Este hombre dijo Así sucedió Pero el señor Le dice A Elías Pero a todo esto El rey Acab Había mandado Buscar a Elías Gloria a Cristo Aleluya El causante Gloria a Dios Que dio la palabra Que no iba a llover Alabanzas al que vive Y no lo encontraban Gloria a Dios Aleluya Pero el señor Le dice a Elías Regresa Gloria a Dios Y ahora dile acá Gloria a Cristo Que se prepare Porque va a venir No solo una lluvia Sino que un diluvio Gloria a Cristo Aleluya Para el pueblo de Israel Elías regresa Gloria a Dios Pero Elías Había sido buscado Dice la palabra de Dios Que acá se fue Por un lado Y un siervo de acá Temeroso Gloria a Cristo Aleluya Temeroso de Dios Este otro siervo Gloria a Cristo Porque la palabra de Dios Dice que este hombre Escondió Gloria a Cristo Aleluya Un montón de profetas Gloria a Cristo De 50 en 50 En una cueva Y los alimentó Dice Con pan y agua ¿Por qué? Porque andaban matando Los profetas Gloria a Cristo Aleluya Pero viene Gloria a Dios Aleluya Y este hombre Encuentra a Elías Gloria a Dios Aleluya Y le dice Gloria a Dios Mi rey Te anda buscando Y le dice Ve y dile a tu rey Que aquí estoy Y le dice Mira Elías ¿Qué he hecho yo En contra de Jehová Para que me mande Ahí donde el rey Va a decir Que yo te tenía Escondido Me imagino Gloria a Cristo La palabra Lo dice Diferente Dice este hombre Que se vio atemorizado De poder llevar La palabra Porque iba a pensar A aquel rey Que él lo tenía Escondido Pero bueno La palabra va Llega acá Gloria a Cristo Que viene la lluvia Gloria a Dios Aleluya Elías sube Gloria a Cristo A orar Gloria a Dios Para que el Señor Mande Gloria a Cristo El agua El Señor Gloria a Dios Aleluya Manda la palabra Empieza Gloria a Cristo Dice que Elías Manda al siervo Allá siete veces Y aquel siervo Mira Gloria a Dios Aleluya Una Gloria a Cristo Una pequeña nube Dice Como en la del tamaño De la palma De una mano De un hombre Gloria a Dios Y Elías dice Esa es la nube Que va a traer el Señor El agua Para este pueblo Viene la palabra Gloria a Cristo Acaba y le dice Prepárate Porque viene la lluvia Pero yo no te quiero Hablar de eso Viene esta palabra Pero también Elías Había luchado Gloria a Cristo Y había matado Gloria a Dios A muchos profetas De Baal Gloria a Dios Y es aquí Donde yo quiero entrar En la predicación Elías Gloria a Dios En este transcurso Tuvo que luchar Por el Evangelio Tuvo que pelear Alabanzas al que vive Alabanzas al que reina Pero dice Gloria a Cristo Aleluya Que acá Papá va Por donde la mujer Por donde aquella mujercita Gloria a Dios Aleluya Es más Gloria a Dios Alabanzas al Cordero Acá se acerca Al vivo diablo Porque acá se había casado Con el diablo Con el diablo Gloria a Cristo Aleluya Con aquella mujer Llamada Gloria a Cristo Con el diablo Que Jehová Que Jehová le hablaba Gloria a Cristo Aleluya Pero este hombre Al ver la noticia De aquella mujer Que le ha puesto Precio a la cabeza De él Este hombre Se te amoriza Gloria a Dios No por la palabra Del Rey Porque este hombre Se presentaba Delante del Rey Y le hablaba Como tenía que hablarle Pero cuando esta mujer Manda el decreto De que quiere Decapitarlo Gloria a Dios Aleluya Y dice que a la mañana Siguiente La cabeza de Elías Tendría que estar rodando Elías se atemoriza Y echa a huir Gloria a Dios Aleluya Se le olvida el Dios Gloria a Cristo Alabanzas al que vive Se le olvida el Dios Al cual servía Y empieza a huir Gloria a Cristo Echa marcha Y sale caminando Sale huyendo De aquella tierra Y dice la palabra de Dios Que llega Al pie de un enebro Gloria a Cristo Cansado Gloria a Cristo Huyendo Y hace y dice Lo que dice la palabra de Dios Allí en el verso 4 Y él se fue Por el desierto Un día De camino Y vino Y se sentó debajo De un enebro Deseando morirse Dijo Basta ya Oh Jehová Quítame la vida Pues no soy yo mejor Que mis padres Gloria a Cristo Aleluya Un hombre Ahora vemos Un hombre Atenorizado Gloria a Cristo Aleluya Creendo de que el Dios Al que le servía Le había ya Abandonado Vemos un hombre Afligido Y sabe por qué Porque había una mujer Hermano Una mujer Había puesto a temblar Este varón de Dios Aleluya Mi alma Laba su gloria Y le dice al Señor Quítame la vida No soy yo Mejor es que mis padres Gloria a Cristo Aleluya Y es aquí Onde quiero hablar Que muchas veces Los ministros De Dios Aleluya Aquellos hombres Aquellas mujeres Que predican La palabra de Dios Alabanza Al cordero Se ven En esta situación En este problema Cuando los problemas Vienen y lo agobian Cuando los problemas Vienen Y atemorizan El cuerpo Gloria a Cristo Cuando Satanás Se levanta En contra de los ungidos De Jehová El hombre La mujer Tiende a atemorizarse El hombre Tiende a bajar La guardia El arroyo Del Espíritu Santo Empieza a menguar ¿Por qué? Porque hay alguien Que ha puesto un precio A la cabeza De aquel hombre Que predica La palabra de Dios Hay alguien Que ha puesto un precio Al pastor Al líder Al profeta Al evangelista Gloria a Dios Y el hombre Se encuentra en este momento Elías Aquel hombre Aquel gran profeta De Dios Aleluya Se encuentra En una situación Atenorizado ¿Por quién? Por una mujer Una mujer Puso a este hombre A temblar Y aterrorizado Dice la palabra De Dios Que sale a huir De ella Porque no quería morirse Porque este hombre Había pensado Que esta mujer Ya había acabado Con todos los profetas De aquel día Pero dice Que el ángel De Jehová Como siempre El Señor Llega a la vida Del hombre Llega a la vida Del predicador Llega a la vida Del pastor Llega a la vida Del líder Gloria a Dios Aleluya Y cuando Nuevos Sentimos la presencia El Espíritu de Dios Manda a su ángel Que hable A los profetas A los pastores A los hermanos De las iglesias Y le dice Levántate Come que el largo Camino te resta Y de esto Gloria a Cristo Aleluya Va para la iglesia Del Señor La iglesia Que está cómoda La avanzada Al cordero La iglesia Que está siendo Tribulada En estos tiempos Gloria a Cristo Aleluya La iglesia Que está siendo Turbada La iglesia Que está siendo Apedreada De esta hora Se sienta Gloria a Cristo Aleluya Te vasco De aquel enebro Pero el ángel De Jehová Le dice a la iglesia Levántate Es tiempo De seguir avanzando Es tiempo De seguir Praticando No es tiempo De sentarse El tiempo Está pronto A acabarse El tiempo Se acaba Es tiempo De caminar Cuantos Se van a levantar En este día Cuantos Van a seguir Caminando No importa Quien se levante En la iglesia Gloria a Cristo Aleluya No importa Que te miren De menos El tiempo De Dios Está pronto Como iglesia Que hay caminar Hay que seguir Adelante Predicando La poderosa Palabra de Dios Y dice Que este hombre Se levanta Come Gloria a Cristo Aleluya Y vuelve a dormir Y muchas veces Nosotros hermanos Como hombres Como mujeres Gloria a Cristo El cuerpo Gloria a Dios Se acomoda Fácilmente El cuerpo Se puede adaptar A cualquier temperatura A cualquier comodidad Aleluya Solo necesita Un momento Para acomodarse Y el cuerpo De Elías Se había acomodado A lo mejor Este hombre dijo Aquí Gloria a Cristo Voy a esperar Que llegue la persona Que me va a matar Y aquí moriré Y aquí comerán Mis cárnelos Las aves del cielo Gloria a Cristo Aleluya Pero en los planes De Jehová No estaba eso Gloria a Cristo Aleluya Vuelve a bajar Vuelve a bajar El ángel Vuelve a bajar Aleluya Con el mismo alimento Con la misma palabra Gloria a Cristo Gloria a Cristo Aleluya Come Bebe Y camina Que largo camino Te resta Y este hombre Aleluya Come Bebe Y se levanta Con más fuerza Y hoy le predico A la iglesia del Señor Iglesia que se está guardando Siga caminando Hacia adelante No se detenga ¿Cuál es el problema? No importa Jehová mandará al ángel Jehová levantará bendera Jehová dará la victoria Aleluya Usted sigue caminando Siga caminando Al avanzas al cordero Y el día sigue caminando Pero más adelante Dice la palabra de Dios En el capítulo Gloria a Cristo Diecinueve Verso diez Dice Respondió Aleluya Mi alma Laba su gloria Respondió He sentido Un vivo celo Por Dios Y del ejército Porque los hijos de Israel Han dejado Tu pacto Han derribado Tus altares Y han Y han Han matado A espada A los profetas Este era el problema Gloria a Cristo Que tenía aquel hombre Sabía que el mismo Pueblo de Dios Aleluya Estaba matando Gloria a Cristo A los profetas Como hoy en día Gloria a Cristo Y me va a desculpar Mi alma Laba su gloria Pero es necesario Que lo predique La iglesia de Dios Entre los mismos Nos estamos matando Alabanzas el cordero Dice que el pueblo De Israel Estaba matando Sus propios profetas Aleluya Y es que es una gran verdad Hermano Cuando se levanta En la congregación Un hermano Que el Señor Lo está usando Lo está usando Para su gloria Empiezan a levantarse Aleluya Gloria a Cristo En los mismos De la congregación Aleluya Y empiezan a pagar Aquella llama Elías Aleluya Estaba huyendo De los mismos Israelitas Sabiendo Que estaban matando Los profetas Pero más adelante Gloria a Cristo El Señor Le dice Gloria a Dios Mi alma Laba su gloria Le dice Del verso 15 Y le dijo Jehová Vuélvete por tu camino Por el desierto De Damasco Y llegarás A un girar Y un girar A Azabel Por rey de Siria Y a Gedú Hijo de Minzi Un girar Por rey Sobre Israel Y a Eliseo Hijo de Zafat De Abel Me lo un girar Para que sea Profeta En tu lugar El Señor Aleluya Le dice ahora A Elías Vuélvete por el camino En cual veniste Ahora vuelve Para atrás Y me unes A estos tres hombres Gloria a Cristo Aleluya Por eso es que yo digo Hermano Que el problema No está en la iglesia Gloria a Dios Aleluya O en la casa de oración Mi alma Laba su gloria No importa Quien se levante Gloria a Dios No es el objetivo Huir de donde está Gloria a Dios Si usted está Gloria a Dios Caminando con Dios Levantará bandera Aquel Gloria a Cristo A quien usted Le está trabajando A quien usted Le está sirviendo Levantará bandera Porque yo soy De los hombres Aleluya Que creo Gloria a Dios Mi alma Laba su gloria Que adentro De las iglesias Escóndese Te levanta El enemigo Contra un mismo hermano Gloria a Dios Pero también Le voy a decir algo No es su hermano Porque la palabra De Dios Me dice Que mi lucha No es contra carne No es contra carne Ni sangre Sino contra potestades Son hermanitos Que se dejan usar Aleluya Por el mismo diablo Pero el Señor Manda ungir A Elías A estos tres hombres Y este hombre Se regresa Aleluya Pero él tenía Pero él tenía una manera De pensar Y creía Que ya no había Profetas En la tierra Pero la palabra De Dios Dice que aquel hombre Escondió a muchos Profetas En cueva Gloria a Cristo O sea que Elías No era el único Profeta Que quedaba Habían más Pero dice Más abajo En el verso 17 Del mismo capítulo 19 Y el que escapare De la espada De Asel Y el que escape De la espada De Asel Gedú Lo matará Y el que escapara De la espada De Gedú Eliseo Lo matará Y yo haré Que queden En Israel Siete mil Cuyas rodillas No se doblaron Ante Baal Y cuyas bocas No besaron Gloria a Cristo A Baal Gloria a Dios Aleluya Oiga bien Lo que la palabra De Dios Le dice a Elías Elías Yo levantaré Estos hombres Porque tú Los ungirás En mi nombre Y todo aquel Que huya Gloria a Cristo Lo matará El sucesor El siguiente Pero dice Que levantará Siete mil profetas Gloria a Dios Aleluya Que todavía No han doblado Las rodillas Ante los Baales Que levantará Siete mil Hombre Gloria a Cristo Que no han besado Las patas De estos Dioses paganos Aleluya Y uno de esos Hermanos Somos nosotros Aleluya Aquellos hombres Aquellas mujeres Que se guardan Para Jehová Que no han doblado Las rodillas Ante los Baales Que en el problema Se mantienen Aleluya En ayuno En oración Buscando La presencia De Jehová Ese pueblo Gloria a Cristo Es el Señor El que ungirá El que guardará Para la venida De Cristo Aleluya Y Elías Dice Bueno Entonces No solo soy yo Van a verse Siete mil Después de mí Pero espérame Señor Y que va a pasar Conmigo Dice que Elías Sería mi sucesor Y es por eso Que le decía Cuando empezamos La predicación De que me gustaba Este personaje Aparte que me gusta El nombre Elías Me gusta este personaje Porque Este hombre Aleluya Es uno de los Hombres Gloria a Cristo Que el Señor Lo toma Gloria a Cristo En un torbellino Y se lo lleva Al cielo Y se lo llevó Con su carro Y con sus caballitos Aleluya Lo levantó Gloria a Dios Aleluya Se lo llevó Y eso es lo que me gusta De esta historia Este hombre Gloria a Dios Después Gloria a Cristo De ser tan usado Por Dios Este hombre Viene a tener Un gran temor Hacia una mujer Que buscaba Para matarlo No era ni tanto El Rey Gloria a Dios Sino Que era la mujer Del Rey El que estaba buscando Para matarlo Porque si había Gloria a Cristo Matado a los profetas De Baal Mi alma Laba su gloria Pero el Señor En su misericordia Gloria a Dios Alabanzas al Cordero Me está fallando Por aquí Este micrófono Pero el Señor En su misericordia Le permite A este hombre Alabanzas al que vive Ser tomado En un torbellino Y llevado Delante de Dios Pero La predicación Es que en medio Del problema Dios está ahí Siempre presente Cuando usted Se sienten Problemados Cuando usted Detiene Gloria a Cristo Su andar Gloria a Dios Aleluya Es ahí donde Nosotros empezamos A menguar Tenemos un camino Largo Por recorrer Alabanzas al Cordero Y es necesario Que Estas cosas Lleguen a nuestra vida Es necesario Porque así aprendemos Hermanos Muchas veces Nos detenemos En el caminar Y menguamos La vida del cristiano Gloria a Dios Es tiempos arriba Y tiempos abajo Eso es el caminar Del evangelio Y hay que reconocer Que pasamos más tiempo abajo Que tiempos arriba ¿Cierto? Si o no Alabe Eso es así El cristiano vive Más tiempo abajo Que arriba Gloria a Dios Aleluya Pero en el tiempo Gloria a Dios Que te mantienes arriba Que la presencia de Dios Lo sostiene Es cuando el cristiano Empieza a agarrar fuerza Empieza Gloria a Cristo Aleluya Dar los frutos De alabanza Para cuando vengan Los días malos Saber Gloria a Cristo Aleluya Bregar con ese problema Pero este hombre Gloria a Dios Aleluya Se vio metido En un grave problema Una persecución Por una mujer Y la iglesia del Señor Hoy en día Hermanos Estamos viviendo Exactamente lo mismo Vivimos en una gran persecución Dirán ustedes Hermano Abimael Discúlpenme Persecución Pero nos están siguiendo La iglesia Hermanos Todos los días Gloria a Dios Desde que el hombre Desde que la mujer Se levanta Es un diario pelear Gloria a Dios Con esta carne Gloria a Dios Tenemos que abstenerlo De muchas cosas Gloria a Dios Que la carne quiere Es un pelear Gloria a Dios Que vivimos día con día Muchas veces Aleluya Un familiar se levanta Un problema en la congregación Gloria a Dios Aleluya Muchas veces El decaimiento espiritual Muchas veces Aleluya De las personas Que vienen del mundo Gloria a Dios Que vienen Que el Señor Los libertó De algún delito Gloria a Cristo Aleluya Viene algún hermano Algún amigo Gloria a Cristo Le dice Mira vuélvete Mira los problemas Las que tienen Y este es un duro pelear Aquel hombre Luchaba con aquella mujer Llamada Jezabel Nosotros peleamos Con otro tipo de cosas Pero el cristiano Siempre está O si no Dígame a usted Si es mentira O es verdad El cristiano Gloria a Dios Que está viviendo Un evangelio Recto delante De Dios Aleluya No sale de un problema Y se mete en otro Es por eso Que los del mundo Dicen No hombre Para ser cristiano Si solo vivís en problemas Yo mejor Mejor estoy aquí En el mundo No tengo problemas Todo el mundo Aquellos que están Guardándose Para el Señor Viven empleitados No salimos de un problema Y ya estamos en otro Es así como nosotros Caminamos Pero caminamos De la mano De Jehová Él siempre va adelante Abriendo un camino Como poderoso Gigante Y Elías Iba Él caminando En 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 reversa Gloria a Dios Tuvo miedo Y volvió atrás Y muchas veces Nosotros también Lo hacemos así Decidimos volver Para atrás Sencillamente Porque Pasan algunas cosas En la vida Y decimos No pues es mejor Volver atrás Es mejor menguar Un poco Para que esto se calme Gloria a Dios Pero mire hermano Es bonito Recapacitar Aleluya Y decir Es verdad El que va conmigo Es aún más poderoso Aleluya Y tiene el control Y seguir avanzando Y volver Y retomar la rienda De lo que el Señor Nos ha dado Y seguir predicando Seguir avanzando De este caminar Pero Recuerde que cuando un hombre Decide levantarse El diablo también Se levanta en contra de él Y cuando un hombre de Dios Empieza a caminar Para adelante Muchas veces Se encuentran Muchos hermanos Que vienen caminando En sentido contrario Y ahí es donde nosotros Tenemos que entrar A predicar la palabra Hermano Vas en wrong way Hay que caminar Para el otro lado Gloria a Cristo Y empezar a levantar Aleluya Empezar a levantar Hombres Predicadores Gloria a Cristo Aleluya Hombres que quieran Predicar la palabra Hombres que guarden Este evangelio ¿Sabe por qué? Porque unidos Gloria a Dios Aleluya Predicando este evangelio Salvaremos las almas Que están todavía Esclavizadas por Satanás Pero Elías Gloria a Cristo Aleluya Recapacita Cuando estaba al pie De aquel enebro Y levanta fuerzas Toma fuerzas Porque el Espíritu Santo Le da fuerza Y hace el trabajo Que el Señor Le manda hacer Hasta que el Señor Lo toma Gloria a Dios Aleluya Y lo lleva Pero deja un sucesor Aleluya Al igual que Moisés Deja su sucesor El Señor le permite A Elías Dejar a este hombre Pero antes de dejarlo Recuerde que este hombre Ungió A estos tres Gloria a Dios Aleluya ¿Para qué? Para que puedan seguir Trabajando y predicando La poderosa palabra de Dios En conclusión hermano De esta predica Gloria a Cristo El Señor tiene el control De su problema La dificultad Gloria a Cristo Aleluya Dios tiene el control Aleluya El Señor ya lo vio Gloria a Cristo Ahí debajo del enebro El Señor ya lo vio Como dado Gloria a Cristo Aleluya Pero también ya mandó El ángel de Jehová A que lo alimentara Gloria a Cristo Y usted pudiera retomar fuerza Y saldría Usted nuevamente A predicar la palabra La palabra de Dios Dice en cierta ocasión Cuando aquel hombre Estaba debajo De aquel palo De aquella higuera Gloria a Cristo Aleluya Cuando dice Podrá salir algo Gloria a Cristo Aleluya De aquella tierra Y el Señor Y el Señor le dice Gloria a Cristo Aleluya Hay no conocido hombre Como tú Le dices Y le dice Porque de antes De gloria a Cristo Aleluya De que estuvieras Debajo de la higuera Yo te había conocido Gloria a Dios Aleluya Muchas veces Muchas veces alabanzas O bajo este personaje Gloria a Cristo Que aunque este hombre Son gloria a Dios Que tienen aquellos mangos Allá en nuestros países La hermana Eva Sánchez Allí desde donde ella es Aquellos palos ricos Que le de a esos niños Los agarran a pedradas ¿Por qué? Porque quieren el fruto de él Pero si Si ese árbol No tuviera fruto Nadie lo apedrea Porque no pueden obtener Nada de él Y Elías Gloria a Cristo Aleluya Se acomodó Pero Elías Era un hombre con fruto Era un hombre con visión Era un profeta de Dios Aleluya Un profeta Gloria a Cristo Que se reía Gloria a Dios La palabra de Dios Lo dice Que este hombre avergonzó Los profetas de Baal Mientras aquellos hacían La danza Gloria a Dios Y le echaban gasolina Gas Y hasta gasolina de avión A aquel becerro Para que lo quemaran Los dioses de Baal Gloria a Dios Este hombre se reía Y este hombre dijo Échenmele agua Gloria a Cristo Aleluya Porque ustedes saben Que la leña con agua No enciende Pero este hombre dijo Échenle agua Para que miren Que el Dios Al que yo le sirvo Es un Dios Gloria a Dios De poder Alabanzas al que vive Y se reía en la cara De aquellos profetas Alabanzas al Cordero Un personaje Gloria a Dios Aleluya Que el Señor Lo usó grandemente Pero también Tuvo sus problemas También tuvo Sus debilidades Todas También Él también menguó Y así nosotros Muchas veces menguamos Pero la cosa es Que poder seguir Y levantarnos Gloria a Cristo Que no nos venza Si no Está bien Que le pegue Ahí su medio Tambaleada Pero que reconozca Que se levante Gloria a Dios Si usted en la congregación Alabanzas al que vivo Está vigoroso Está en el primer amor Aleluya Y mira un hermano Aleluya Échele la mano Pero para ayudarle Pero para ayudarle Aleluya No se la eche Para el abismo No lo aplaste Levántelo Ayúdelo A levantarse Porque mañana Estará usted O estaré yo En el mismo problema Y necesitaremos Una mano Que nos ayude Pero Elías Gloria a Cristo Aleluya Hizo lo que el Señor Le mandó hacer Yo quiero cerrar Con esto En su problema En su enfermedad Dios tiene el control Elías se encontró Gloria a Cristo Atemorizado Por un decreto Que una mujer Había puesto precio A la cabeza de él Y mengó Gloria a Cristo Aleluya Asimismo quizás Usted esté pasando Este problema Quizás usted esté Menguando por el problema Por una enfermedad Por una situación Por una pérdida Y un familiar Gloria a Cristo Déjeme decirle Que Jehová Tiene el control Jehová Ya lo vio Gloria a Cristo Aleluya Donde está usted Ya vio cuál es el problema Ya vio la necesidad Que usted necesita Aleluya Jehová ya mandó El ángel de Jehová A que lo alimentara A que tome fuerza A que se levante Y siga adelante El que está enfermo Va a ser sanado Aleluya El que tiene algún problema Dios levantará La victoria O la bandera De la victoria En medio de ese problema En medio de esa dificultad Jehová dará la bandera Gloria a Cristo Aleluya Porque la palabra de Dios Dice que no retorna El paz vacía La palabra de Dios No cae a tierra La palabra de Dios Se mantiene Y Jehová dijo Gloria a Cristo Aleluya Que todo aquel Que se guarde Que todo aquel Que toque Que todo aquel Gloria a Cristo Aleluya Pero todavía hay unos Que están debajo Del negro Todavía hay unos Que han vuelto atrás Todavía hay unos Dos que tres Que han doblado rodillas Aleluya Pero es tiempo Que la iglesia Se levante A predicar la palabra A salvar las almas A salvar las almas Aleluya A predicar de un evangelio De poder A predicar que hay un Dios Gloria a Cristo Que todavía perdona A predicar que hay un Dios Gloria a Cristo Aleluya De un Dios de amor De un Dios de misericordia Aleluya De un Dios Que tiene los ojos Puestos sobre esta humanidad Y que se le El corazón Se le Gloria a Cristo Se le estremece Al ver como la iglesia Como el mundo secular Está viviendo Y por eso Refrena O tarda su venida Iglesia del Señor Tome fuerza Siga adelante Usted que está Del primer amor Siga adelante No mire hacia atrás Usted que está debilituado Pídale fuerza Al Señor En esta hora Gloria a Cristo Aleluya Y sigamos adelante Avancemos Tomémoslo de la mano Para seguir adelante Cierro Gloria a Cristo Con esta oración Si usted quiere reconciliarse Si usted quiere aceptar Si usted quiere hacer Gloria a Cristo Aleluya Orarle al Señor Ahí donde usted está Gloria a Cristo No tiene que llamarme No tiene que escribirme Ahí levante su mano Ahí ore Gloria a Cristo Aleluya Al Señor Para que el Señor Levante la victoria En ese problema Padre Dios mío De la gloria En esta hora He predicado su palabra Espíritu Santo Espíritu Santo Como usted me lo ha dado Señor Padre Dios mío Señor Yo presento Padre Amado Los hermanos Que están a través De Facebook Señor Y la radio Padre Dios mío Señor Aquel que está Debilitado Señor Aquel que ha perdido Fuerza Señor Amado El que ha pensado En volver atrás El que ha vuelto Espíritu Santo De Dios Señor En esta hora En esta hora Si Él está pidiendo Fuerza Señor Dale fuerza Ayúdalo a seguir adelante Padre Levántalo del enebro Dale fuerza Padre Espiritual Para que pueda Seguir adelante Padre Si alguno Padre Amado Se ha caído De la gracia Padre Ahí donde está Pidiéndote perdón Señor Perdona sus pecados Señor No importa donde Él esté Señor Llégalo Visítalo Espíritu Santo Mira mis hermanos Que están enfermos Señor Aquellos que están Pasando un problema Y el problema Los ha agobiado Los tiene amedrentados Señor Levante la victoria Señor En el nombre De Jesús Señor Mande su ángel Padre Alimenta a la iglesia Padre Guarda los predicadores Guarda los pastores Los profetas Padre Santo Los evangelistas Padre Aquellos que se guardan Para su gloria A los hermanos Señor Jesucristo En la fe En donde quiera Que me estén Escuchando Señor Tenga usted El control De esas necesidades De ellos Señor En el nombre De Jesús Padre Santo En sus manos Los ponemos Señor Y creemos Padre Que usted Dará la victoria Al pueblo Del Señor Que levantarás Hombres Y levantarás Mujeres Señor Para platicar Tu palabra En el nombre De Jesús Señor Y guarda Toda aquel hombre Toda aquella mujer Que está predicando Tu palabra Aquellas personas Que comparten La transmisión Para que pueda Llegar la transmisión A otras personas Necesitadas Señor Trabajan con simplemente Compartir una transmisión En el nombre De Jesús Señor Damos gloria Damos honra Aquel que la merece Al único Al Rey de Reyes Y Señor De señores Bendito sea Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Le adoramos Y bendecimos su nombre Gracias Espíritu Santo Dios bendiga La iglesia Del Señor Dios bendiga La hermana María Isabel González Si no me equivoco Ella es familiar Mía Gloria a Dios Aleluya La hermana Eva Sánchez La hermana Figueroa Gloria a Cristo La hermana Ramón Cepeda La iglesia Montioré Gloria a Cristo Aleluya Que está en la transmisión En vivo Y a todos los hermanos Gloria a Cristo Aleluya Ismael Rivera Ahí en Puerto Rico La hermana Eva Sánchez Jacqueline Claudio Gloria a Cristo Aleluya Luz Marina Vargas Gloria a Dios Aleluya La hermana Johanna Rivera La iglesia Montioré Ministri También ahí Que está conectada En las redes sociales Padre Guarda todo este pueblo Del Señor En el nombre de Jesús Oración por mi hijo Jonathan Está en prisión Para que Dios Gloria a Cristo Y que mande siervo En ese lugar Y para que Dios Le Dependa paz Sí Claro que sí Padre Mira Señor La vida de este joven Padre Santo De Jonathan Padre Santo Allá Donde él se encuentra En esa cárcel Privado de su libertad Señor Yo no conozco Espíritu Santo Ese problema Que él está atravesando Padre El motivo por el que Él está ahí Señor Padre Santo Yo se lo pongo En sus manos Señor Conforme a su misericordia Su palabra dice Acordado de los presos Padre Santo Donde quiera que él esté Tenga misericordia De él Señor Manda hombres Padre Santo Que prediquen tu palabra Que pueda aceptar Padre Santo Si él no te conoce Que pueda conocer Que era un Dios Allá adentro Padre Y que pueda Padre Santo Predicar Padre Dios mío De la gloria Tu palabra En el nombre de Jesús Presentamos A Padre Santo A la vida De este hombre Padre Santo De este joven Llamado Jonathan Señor Hijo de la hermana Amigos y hermanos Hemos llegado al final De esta transmisión En vivo Les saludo a su hermano Bimael Cepeda Estamos aquí Ubicados en En Norte Carolina En la ciudad de Raleigh Les saludamos En el amor de Cristo Oración Porque mi hijo Jorge Regrese a casa Mi nombre Gloria Claro que si Oramos Padre Dios mío De la gloria Mira la vida De este niño Padre Santo De este joven Gloria a Dios Aleluya Su madre Está pidiendo Por el Señor Presentamos La vida de Jorge Señor Jesucristo Padre Santo Su palabra Relata en una parábola Señor De aquel joven Padre Que le pide La herencia A su padre Y va por el mundo Padre Santo Desperdiciando Que os viene Señor Su palabra Dice que en cierta Ocasión Él se vio Padre Santo Sin nada No había nada Con el Espíritu Santo Mira este joven Yo no lo conozco Señor No sé a donde está Para donde ha agarrado Señor No conozco su caminar Padre Santo Pero se lo pongo En sus manos Padre Santo Que reconozca Espíritu Santo Que tiene un hogar Señor Que reconozca Que tiene un alma Que salvar Padre Santo Y que pueda Padre Santo En su misericordia Reconocer Padre Y que pueda Volver Padre Tanto como A la casa Material Como a la casa Espiritual A las manos De Cristo Jesús Señor Permítele también A él un encuentro Con usted Señor En el nombre De Jesús En su misericordia La vida La vida de Jorge Padre Padre Y también De esta mujer Llamada Gloria Y de toda Y de toda Su familia Padre Santo Guarda La Padre Dios mío Donde quiera Que se encuentren Padre En el nombre De Cristo Jesús Suya la gloria Y suya la honra Alabanzas Al que vive Y reina Así que Dios Le bendiga Hermano Hemos llegado Al final De esta transmisión En vivo Gracias al Cordero Santo Por este espacio Que nos ha permitido Así que se despide De usted El hermano Abimael Cepeda Esto fue Prego Dando el Evangelio Aquí en Cabina de Radio NC Pentecostés Dios le bendiga Y Dios le guarde El hermano Abimael Cepeda Te invita A sintonizar Su programa Una hora De alabanzas Todos los viernes A las 7 De la noche Y todos los sábados A la 1 De la tarde Pregonando el Evangelio Pregonando el Evangelio En tu radio favorita NC Pentecostés Para oración Puedes llamar A 919 916 0341 Dios te bendiga Dios te bendiga Ahora es más fácil Escuchar tu radio favorita NC Pentecostés Las 24 horas del día Busca en tu smartphone En la app De Play Store Y descarga Senoradio Selecciona el país De donde nos sintonizas Búscanos como NC Pentecostés Dale seguir Y disfruta De una radio De unción Y poder De una radio De unión De unión De unión Gracias por ver el video.